Por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso, yo no sé que te diera por un beso. Besa el aura que gime blandamente las leves ondas que jugando risa. El sol besa a la nube en occidente y de púrpura y oro la matiza. La llama en derredor del tronco ardiente por besar a otra llama se desliza y hasta el sauce, inclinándose a su peso al río que la besa, vuelve un beso. Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. El cielo se deshace en rayos de oro. La tierra se estremece alborozada. Oigo flotando en olas de armonía rumor de besos y batir de alas. Mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Es el amor que pasa. Tu pupila es azul y cuando ríes, su claridad suave me recuerda el trémulo fulgor de la mañana que en el mar se refleja. Tu pupila es azul y cuando lloras las transparentes lágrimas en ella se me figuran gotas de rocío sobre una violeta. Tu pupila es azul y si en su fondo, como un punto de luz, radia una idea, me parece en el cielo de la tarde una perdida estrella. ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? No me admiró tu olvido, aunque de un día me admiró tu cariño mucho más, porque lo que hay en mí que vale algo, eso ni lo pudiste sospechar. Los suspiros son aire y van al aire, las lágrimas son agua y van al mar. Dime mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Como en un libro abierto leo de tus pupilas en el fondo, ¿a qué fingir el labio o risas que se desmienten con los ojos? Llora, no te avergüences de confesar que me quisiste un poco. Llora, nadie nos mira. Ya ves, yo soy un hombre y también lloro. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón, sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala a sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar. Y otra vez a la tarde aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto. La he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Es cuestión de palabras y no obstante, ni tú ni yo jamás, después de lo pasado convendremos en quién la culpa está. Lástima que el amor un diccionario no tenga donde hallar, cuando el orgullo es orgullo y cuando es dignidad. Dices que tienes corazón y solo lo dices porque sientes sus latidos. Eso no es corazón. Es una máquina que al compás que se mueve ha servido. No digas que, agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al verso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro visita, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad de siempre avanzando no sepa a dónde camina. Mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que ríe el alma, sin que los labios se rían. Mientras se llore, sin que el llanto acuda a nublar la pupila. Mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que lo miran, mientras responda al labio suspirando el labio que suspira. Mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Mientras servicios de la vida, ¡Gracias por ver el mundo! Gracias.